Dios los bendiga hermanos, estamos muy contentos nosotros, les saluda a sus hermanos y amigos de Cristo Conjunto Norteño El Sembrador A nosotros es una bendición estar aquí en el 41 aniversario aquí en Buenavista Chinantla, Puebla Y es una bendición estar aquí con nuestros hermanos y aprovechamos el tiempo para mandar saludos a nuestros hermanos De Brooklyn, California, Indio, Nueva Jersey, Nueva York, les saludamos, les saludo a sus amigos hermanos Conjunto Norteño El Sembrador de Salamanca, Guanajuato, Dios los bendiga mis hermanos Bueno, hermano usted Claro que si les saludamos en el amor de Cristo, estamos muy contentos aquí en Buenavista con los hermanos de la iglesia Esmirna Ya que en este 41 aniversario nos hemos gozado con la palabra, con los cantos, con sus hermanos Que hemos conocido aquí y sabemos que tenemos mucha familia del Señor Bueno, pues también les saludamos a los hermanos que están allá en Nueva York, Nueva Jersey En todos los lugares que han mencionado a sus hermanos Y pues que Dios les bendiga hermanos, esperemos un día también poder gozarnos junto con ustedes Que Dios les bendiga y gócense a través de estos videos y estos saludos que les estamos mandando Dios les bendiga Mi hermanos, que Dios les bendiga Estamos muy contentos de estar aquí en Buenavista, Chinatla, Puebla Fue un privilegio para nosotros estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo En este 41 aniversario de la iglesia Esmirna Hermanos, mandamos muchos saludos, bendiciones para todos aquellos hermanos que van a ver el video Saludamos a todos los hermanos allá en la Unión Americana Que el Señor les bendiga y que los siga bendiciendo Amén Hermanos, Dios les bendiga Para mí fue un placer estar aquí con ustedes Espero que para la próxima pues nos lo vamos a ver aquí Ustedes están viendo este video Les mandamos saludos, adiciones para todos Amén Bendiga, brother Hasta Houston Amén